El sin oficio llegó el día de hoy Ay, Lucianita, Lucianita, Lucianita Nunca me he sentido tan ninguneado ¿Qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándola Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Así que sin oficio, ¿no? Ay, Luciana, Luciana Se acostumbra a ser mentirosa Samuel Suárez le dice sus verdades a Luciana Fuster Samuel Suárez, administrador y presentador de Instarándola Sacó la metralleta y respondió con todo a Luciana Fuster Quien lo ninguneó en sus redes sociales y lo tildó de sin oficios Samuel Suárez se defendió explicando que no solo él ha señalado los coqueteos entre Luciana y Pato Personas allegadas a ellos me dijeron que habían notado algo Yo dije, uy, están en coqueteos bravos No dije que se encamaron Pero ella salió toda histérica Veamos a continuación lo que dijo Samuel Suárez Pero la niña salió, ah, histérica Decir, ay, ¿sabes qué? Tienes que creerle Como toda la vida, les voy a contar Mis fuentes Hace unos meses Soltaron su primer misil Y miren lo que pasó Entonces al escucharla así histérica Dije, oye, a lo mejor yo estoy mal Oye, esta recontra loca y recontra con Chú Así como para salir bien carepalo Después que, ay, miren con quién hablo Y decir que no No les voy a mentir Cuando escuché esas declaraciones dije A su, o sea, es que lo hice con una convicción Esa persona miente Esa persona es así Y no Pero si yo no hablo con nadie Yo soy mi verdad Esa gente con qué derecho Y miren lo que pasó después Lo voy a mostrar acá Ah, por favor Bueno, a ver A Sebastián yo lo conozco justamente Sebastián me escribió un día Me imagino porque vio el video No lo sé Entonces lo compartió Nos empezamos a seguir De vez en cuando Intercambiamos mensajes Y ya, o sea Cosa de redes Así de que, ay, qué culto Lo mismo había pasado Tiempo atrás Que ella había hecho una seria acusación Contra Austin Palado Y qué pasó Que todos sus compañeros Le dieron el apoyo a Austin Y nadie le creyó Y eso que era una acusación seria Y sobre el tema del oficio No es oficio Es profesión Y por supuesto que lo tengo claro Todos los días de mi vida Es más Estoy acá feliz y orgulloso Pues hoy Por casualidad También cumplo 13 años Desde que decidí Llevar esta carrera como reportero Entonces le dejo como tarea Que vayan Y le expliquen a Lucianita bonito Todo lo que he dicho Si un resumen Porque no le da No le da Y yo te apunto Que no va a entender Va a decir Ay, me está atacando Me está atacando No voy a entender No, no voy a entender Y ustedes Qué opinan Ante las fuertes declaraciones De Samuel Suárez Déjame tu opinión En la cajita de los comentarios Y no olvides de suscribirte Y activar la campanita Para más información Nos vemos En un próximo video Bye, bye